Hola amigos, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. Fue en el 2016 que la Selección Mexicana de Fútbol firmó su última participación en la Copa América. Seis años más tarde no se ha conseguido el regreso de México al torneo de la Conmebol, una posibilidad para la que la Federación Mexicana de Fútbol se encuentra abierta. John De Luisa, presidente de la FMF, reveló que es un asunto que depende de la concacáfila con Mebol. A lo largo de la historia el tricolor participó en 10 ediciones de Copa América. En su última aparición, México fue eliminado por Chile en los cuartos de final con una escandalosa goleada de 7 a 0. Canadá, Estados Unidos y México. Por tres infraestructuras muy fuertes. Porque son los tres organizadores del próximo campeonato mundial. Por eso que les hayan dado ese mundial, evidencia todo. Y nosotros estamos en esa confederación. O sea, untémonos de algo de ellos. ¿Qué dicen? Pero para juntarse, para juntarse ahí, para empezar a crecer con ellos, es muy importante, yo lo he dicho aquí pero lo voy a reiterar, que los señores que están en las juntas directivas de los equipos abran la mente. Open your mind, como dicen los gringos. ¿Por qué? Porque aquí, no, 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 es que aquí no confiamos lo bueno. ¿Me entiendes? Y aquí los dirigentes se siguen comportando en un alto porcentaje como si fueran aficionados en todos los ámbitos. Tienen que salirse de eso. Tienen que saber que son administradores y tener visión. Yo aquí no veo equipos pensando a diez años plazo. Y eso es casi una locura. Y deberían hacerlo. Usted acaba de mencionar la MLS. ¿Qué pasaba con esa liga? Ha crecido una brutalidad. ¿Por qué? Porque tiene gente que tiene una visión, no solo recursos, que son muy importantes, sino también esa visión de ir siempre adelante, de ir un paso adelante. Por eso ahora, a toda esta CONCACAF, partiendo de México, de Estados Unidos y de Canadá, les han dado, yo diría que con facilidad, ese mundial. ¿Verdad? Y no tengo ninguna duda de que va a ser un mundial espectacular. ¿Verdad? Va a ser espectacular. Igual, regreso a mi tesis. Sin Estados Unidos, seríamos un destierro. Porque el 85% de ese mundial se juega en Estados Unidos. Sí, bueno, eso es cierto. Pero bueno, pero la realidad es que, a ver, cuando tenemos un torneo de eliminatoria, ¿a quién enfrentamos? A los lindos. A los lindos, a los lindos, a los lindos, a los lindos. Cuando viene un premundial mayor, cuando viene una CONCACAF, o sea, son nuestra realidad. Al final son nuestra realidad. Permítame nada más un elemento más para cerrar en relación con eso que usted decía de ser calvos. Hay que empezar por entender que un fútbol que está sano, que quiere crecer y quiere ser transparente, debe haber crítica. Debe haber crítica. Porque no son los aplausos. O sea, si uno está haciendo algo y todo el mundo le aplaude, lo que hace, y cuando se equivoca, ¿qué? ¿Le van a aplaudir también? Y usted levantando la mano, sí. ¿Qué poderoso que soy? No. Aquí tenemos que aprender. Jugadores, entrenadores y dirigentes tienen que aprender que hay una crítica. Y esa crítica viene de la prensa. La prensa sería irresponsable. Sí. Por eso hablaba de nuestros extremos. Si a nosotros nos va bien en el Mundial, Osvaldo, se lo digo desde hoy, 21 de junio, el 80% del país va a criticar o criticarnos y señalarnos a quienes hemos mostrado nuestra inquietud por el mal nivel de la Selección Nacional. Si a la Selección Nacional le va mal, ese 80% no va a criticarnos, va a matarnos porque faltó ser más agresivo cuando era clarísimo que el nivel no estaba y que tal jugador sí, que tal jugador no y por qué no hablaron y por qué no dijeron. Eso es una realidad absoluta. Y es la misma gente. O sea, es la misma gente porque es que acomodarse después es muy fácil. Esto es como para lo bueno o para lo malo. Entonces, el que tiene que estar siempre, digamos que insensible a las emociones del momento, es la prensa para señalar, para criticar y para entender que como el fútbol es un deporte y es un entretenimiento y es un espectáculo tan pasional, siempre habrá gente con todo el respeto que no va a entender. O sea, que siempre va a haber gente que no va a, pero, a vislumbrar las cosas deportivas bajo una serenidad de otro tema o una serenidad de otra ocasión. Es un volcán de emociones, de pasión y es lo que estábamos hablando ahora con el CAR. Enemigo, amigos, yo soy de aquí, ustedes de allá. Entonces, ahí nunca se viene. Pero esos vaivénes de la gente, del aficionado a mí no me preocupan tanto. A mí me preocupan más esos vaivénes en la dirigencia, que se comporta de nuevo como un aficionado. ¿Verdad? Alcanzan una clasificación y dicen, ahora sí, ahora sí se montan en el cargo de la victoria, fulano, si me engano, eso es nada. ¿Verdad? No es eso. O sea, tienen que tener la madurez para saber que si usted dice que la selección no tiene buen nivel, usted lo argumenta, a lo mejor eso se puede ayudar hacia adentro. ¿Verdad? Que el que reflexionen. Bueno. Que ayudó. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no se ha aceptado en ningún elemento se ha aceptado de que la presa ayudó. No, no, no. A mí Rolfo en Panamá me dijo, me decía, José, yo pasé noches muy largas y muy duras con la crítica de ustedes. ¿Pero te lo dijo personal o por favor? No, no, en entrevista. Yo le dije, Rolfo, que Mora le deja todo esto. No habíamos jugado el repechaje. Y lo que pasa es que ellos sabían que íbamos a clasificar, pero no lo habíamos jugado. Yo le dije, Rolfo, estamos a 90 minutos de la Copa del Mundo, en una eliminatoria que estuvimos eliminados en ocho fechas, nueve fechas, tranquilamente estuvimos fuera, en toda la eliminatoria. Y él dijo, la crítica, las redes sociales, la gente. Y él, yo creo que parte, además de todo eso, para junto con otras personas, crear la comisión técnica. Que yo creo que eso, yo no sé si fue la prensa, pero el ambiente que salió en aquel momento, de que Suárez no podía solo y que a veces enredaba en sus propias declaraciones, eso propició que él tuviera ayudantes. Jafet, Garbanzo, Catalina. Pero, por eso, reitero, el tema no era creer o no creer. Es que no creían. Uno como prensa, usted no tiene que creer o no creer. Eso es otro ámbito. El equipo está por el piso. Lo que tiene que decir es que el equipo está por el piso. Sí. O sea, porque es una realidad. Pero, vuelvo a lo mismo, esto es tan pasional, que si después ese equipo levanta a los que no creían. No creíamos porque era una fatalidad, algo horror, lo que se veía en la cancha y fuera de la cancha. Y puede ser al revés. Puede ser un equipo que esté muy bien y que después se vaya a cabeza, como el de Kenton. Camino a Sudáfrica 2010. Pero, vuelvo a lo mismo, la gente ve la prensa como parte de la afición. O sea, como que se tomara, como si fueran aficionados y es muy diferente. De hecho, aquí lo hablamos con José Eduardo la semana pasada, cuando en Zona Mixta, después del partido, Brian Ruiz, también Keylon Navas, inclusive don Fernando Suárez en conferencia. Sí. O sea, lo dijeron. Que nosotros no creíamos. Que ellos siempre creyeron que ellos iban a estar en el mundial. Pero, o sea, a mí me sorprendo que... Ahora, yo permito, perdón. Es una catarsis. Yo lo permito. Sí, pero... Yo lo permito. Vamos a ver. Yo puedo entender que al momento está en caliente, pero ya en frío... Yo le doy la razón. Yo le volé palo, yo le volé palo a Suárez. ¿Cuánto era el eliminatorio un año? Eh... menos. No, ocho meses, nueve meses. Como nueve meses. Bueno, yo le volé a palo a Suárez seis, siete meses. Y hubo dos meses que el hombre volvió a poner las cosas en su lugar y volvió a ser el técnico que todos sabíamos que era. Yo creo que él, por lo menos, si se quiere dar ese permiso, no está mal. Después de que le voló Josué, de que le voló Christian, de que le voló Tavo, de que le voló Monte, de que le volaron todos los periodistas de este país. Yo creo que es algo muy humano, José. No, no, no. Ya le digo, yo en caliente lo entiendo. Ya en frío, ahí ya la cosa cambia. Hay un elemento también, en relación con lo que usted acaba de decir, Christian, y es que la prensa tiene que marcar esa distancia, para que también el aficionado entienda dónde estamos parados. ¿Verdad? Porque muchas veces pasamos esa línea y nos confundimos, la verdad. O sea, nos confundimos con el aficionado. Yo creo que siempre hay que mantener, digamos, esa compostura. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Gracias por ver el video.